Para mi paloma, niña, para mi niña paloma que atesora en su plumaje la claridad de la aurora. Para mi paloma, niña, para mi niña paloma la de los ojos profundos y la mirada visora. Tanta ternura en tus manos, tanto amor, tanta señora la de mi paloma, niña, la de mi niña paloma. Esta sevillana niña tiene arrullo de paloma El de mi paloma, niña, el de mi niña paloma. Que nunca interrumpa el vuelo, la que en mi corazón mora. Te quiero paloma, niña, te quiero, niña paloma.